Bienvenidos nuevamente, ya cantamos un poquito, ya nos estiramos un poquito. Qué bueno verles. We are going to start with the class. Vamos a empezar con nuestra clase ya. Ya cantamos. Today we are going to work and learn a color, un color nuevo. Remember, last week, la semana pasada, ¿qué color vimos? ¿Alguien se recuerda? Yellow, very good, yellow. Today we are going to learn this other one. Ven mi pantalla. What color is this? Do you know what color is this? Rojo. Okay, very good. In English, we say red, red color, red color, right? Ahí vamos a estar practicando sin abrir el micrófono para que escuchemos. Red color. Repeat with me. Red color. Red color. Red color. Very good. So now we have this crayon. What color is this crayon? What color is this? Red. Red. Red crayon. Red color. Red color. Now, do you have a red color? ¿Ustedes tienen red? Muéstrenme su red. Quiero ver. Red color. Very good. Ahí estamos, Isabela. ¿Quién más tiene un red allí? Thank you, María Fernanda. Very good. Red color. Ahí tienen sus crayon. Very good. Anita, Mateo. Red color. Perfect. So now we have another object. This is a heart. What color is this heart? What color is this heart? The color. Yellow or red? What color is this? Red. Red. Red heart. Red heart. This is heart. In Spanish, un corazoncito. Yes, red heart. Very good. Then we have this fruit. Do you know what is the name of this fruit? Apple. Repeat with me. Apple. Apple. Very good. Apple. What color is this apple? What color is this? What color? Yellow or red? What color is this apple? A ver. Yellow or red? Red. Red apple. Red apple. Very good. Red apple. Perfect. So let's repeat. Red apple. Apple. This is a fruit. Red apple. Red apple. Red heart. Red heart. Red heart. Vamos acá. Red dragon. Red dragon. Perfect. Red dragon. Todos tenemos red dragon. ¿Cierto? Yes. Todos tenemos un red ahí entre todos nuestros crayons. Then we have the color. Then we have the color. Red. Color. Red color. Color. Crayon. Heart. Apple. 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 Very good. In this moment You are going to take Your red crayon Tomemos nuestro red crayon Entre todos nuestros Colors Tomemos nuestro red Do you have your red? Cuando ya lo tengan listo Me lo muestran Red color Like this Follow the line Traten de no pasarse De este dibujito The heart Let's paint the heart With your red If you finish You tell me Finish I finish You know what I'll use You're going to be In this moment I'm going to be When you finish the apple, you tell me, I finish, I finish. Bueno, vamos a llenar todo, toda la, toda apple, toda esta fruit with your prior. And you let me know if you finish. Vamos a buscar algo que se, les voy a mostrar aquí. Green, this color, this color. Aquí se los marqué. Show me this color, green, this color. Can you show me this color? The green one, green, 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 green. Todos tienen su green. Very good. With your green color, you are going to paint this part of the apple. On this part. Remember, with your green. And you have to paint the crayon, the crayon, this crayon, all the crayons with a red color. Red color. Remember, this is a red crayon. Entonces, lo vamos a decorar con red. Like this. I finish. And finally, we have the letters. Tenemos las, en las letras. When you finish the crayon, the color, you are going to paint the letters. La letrita, we have red, como que estuviéramos escribiendo. Red. I finish. Let me erase this for a moment. We are going to take our china paper. China paper. And we need glue. Do you have your glue next to you? In Spanish, we say, coma, the glue. And choose this object. Remember, china paper and the glue. Do you have it? Yes. Very good. All right. In this moment, with your hands, we are going to make red paper balls. Vamos a hacer unas bolitas iguales que las que ven en mi pantalla. Red paper balls. Like this. Con el dedito. Pueden ir arrancando pedacitos chiquitos. And lo hacemos así, con las manitas. En order to have like this. A manera de tenerlo así. Red paper balls. ¿Qué vamos a hacer con las red paper balls? Vamos a agregar. Les voy acá a enseñar. Los vamos a agregar aquí en la orilla de nuestros dibujos. Just in this heart. Solo en las orillas de nuestro heart. Y de Apple. ¿Sí? Entonces, primer paso. We need china paper. And. All right. If you have like five. Si ya tienen como cinco ahí en el proceso que ustedes vayan trabajando. We are going to paste. Necesitamos tomar un dedito, un poquitito. Si quieren con su dedito. De goma. Si ya tienen como cinco o tres. En. You are going to paste. Aquí les voy a marcar. Solo en la orilla. Like this. Aquí está mi heart. Mi corazón. Agrego acá. Un poquitito. Donde estoy tocando con mi lapicito acá. ¿Sí lo ven? Y vamos a rellenar solo la orilla. This heart. Choose this. Solo lo que voy a subrayar. Like this. And like this. Solo la orilla. So let's start pasting our bones. Vamos a. Si ya tienen dos. Pueden tomar un poquito de glue. De glue. En español. En español we have goma. And let's paste in this part of the heart. Inicimos acá. Like this. Y se van siguiendo the line. La línea. Like this. Like this. Hasta que lleguemos a todo. Me van mostrando. Ahora a ver si. Si vamos bien. Así como van con heart. Como van ahí con heart. Ya vi que les quedaron muy bonitos. Y apenas es su primera vez que hacen trabajitos así. Entonces es muy bonito. Let's continue with apple. Vamos a hacer lo mismo con apple. Only the this part. Solo la orilla. Apple. All the apple. Aquí se la voy a marcar para que vean. Qué parte. Igual. Con china paper. En forma de bolitas. De bowls. Así. When you finish the bowl. Si quieren. Como no nos da tiempo de terminar. Tal vez. Later. En la tardecita. Me mandan la fotita. Para ver cómo les quedó. Ya. El trabajo final. Pero antes que nos vayamos. Les voy a tomar una captura. Para mi asistencia. Hasta donde llegaron. Me levantan su hojita. Listo. Listo. Gracias.